¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un viernes más a la hora de la pelota, esa ventana que abrimos desde TVR al mundo pelotazale. Aquí seguimos, aunque estemos en pleno verano, mes de junio y también les acompañaremos durante el mes de julio. ¿Se cree? Ya estamos en verano, hoy por lo menos sí que apunta el día algo de verano. Apunta y ya se puede hablar de 29 de máxima, me parece que es lo que va a haber. Que apunta, que apunta. Lo cual ya para mí sería suficiente, pero bueno, será lo que tenga que ser como todos los años. Habrá días de esos que por la noche no te dejan, para mí es lo que más me molesta del verano. Me molestan pocas cosas, pero la noche si no se puede dormir, no me gusta nada. Aquí el caso es como todo, quejarse. Si hace calor, porque hace calor. Si estamos ahora en temperatura muy buena como estos últimos días de 18, 19 grados, que no, que tiene que ser ya caiga. Yo creo que no me has interpretado bien. He dicho que me gusta casi todo. Que sí, que sí, pero tengo... Pero hay una cosa que es la noche, si hace mucho calor, que son 5 o 6 días extremos, que sí que lo paso mal. Por lo demás, pues bien, te da el punto que soy hombre de frío, ¿eh? Yo soy hombre de invierno y hombre del norte. O sea, yo al sur no voy ni un día ni dos. Yo no veo a una playa en que me peguen. Mira, el sol no me deja vivir. Me quema la arena. Me pica la sal. Yo lo paso muy mal. Y encima, donde vas a una playa un poquito concurrida, no es un poquito, es que es una muchedumbre. Entonces, eso es para mí un martirio que la gente lo acoge con agrado, pero yo no. Por eso vamos a estar aquí en verano. Tengo la suerte de que a mi mujer tampoco le gusta. Claro, claro. Eso sí que es cojonudo. Afortunado que eres. Afortunado. ¿Cuántos hombres no irían a la playa si no fuese por las mujeres? Bastantes, bastantes. En el programa de hoy hablaremos del frontón de Arrubal y luego también en el segundo bloque hablaremos de la actualidad. Para ambos temas tenemos a Antonio Espinosa. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas. Experto, entre comillas, por así decirlo, ¿no? De la pelota que hay en Arrubal. Sí, pero vamos, es una lástima que no haya afición, como me supongo que muchos de los pueblos. La mayoría. Se inauguró con un pelotari que ya ha dejado. Con el debut de Pedro Ruiz, de San Asensio. Y yo ahí estuve, la verdad, y fue un frontón, bueno, es un frontón bastante bonito, la verdad. Color azul y con bastantes gradas y tal. Es original por afuera, por afuera es de los frontones que no parece un frontón. Sí, así es. Para mí me gusta, porque bueno, parece una innovación. Por adentro son todos clavados. Más grande, como decía, para el fútbol sala creo que juegan, que tienen las gradas arriba. Además, a mí los frontones de pelota me gustaría que no tuviesen más de 38 metros. 36 es lo del reglamento, pero yo creo que ahora mismo dos cuadros más, dos metros más no vendría mal. Bueno, 36 más uno. Pero en un pueblo eso no puede ser, porque tiene que ser para multiusos. Ya, pues que no le llame un frontón. Claro, es que estamos siempre a pedir un presupuesto a la administración para un frontón, que no es para un frontón, que es para un merendero. Que es verdad. Polideportivo, ¿no? Polideportivo y para comer y para celebrar fiestas. Oye, en Pedroso, hoy, en el frontón hay una especie de teatro monólogo, algún monologuista o algo. ¿Te crees que ese es el uso del frontón de Pedroso? Que será dos veces al año, me imagino. No tiene más. Pero bueno, algo de uso se le da, ¿no? Por lo menos. Sí, pero vamos, porque no hay nada en frontón. Si os parece, vemos primero el reportajillo que hicimos en Arrubal y luego comentamos cosas. Yo soy de Villa de Arnedo y llevo aquí 40 años y no he visto jugar a nadie a pelota. Solo jugamos nosotros 4 o 6 a pala y a mano es que no juega nadie. Para jugar a pelota hace falta un poquito de sacrificio y los críos, pues como ves, hay 14 o 15 críos patinando. Entonces, la pelota se va más al fútbol porque están en el colegio todos juntos y entonces en equipo hay más amigos. La pelota es como más individual, entonces ha de caído un poco, un poco no bastante. Cuando inauguramos el frontón había 15 críos. Zabala estaba entrenándolos, pero ya pasó a profesional y con esto de la pandemia ya no ha podido seguir. Sí, entonces no sabemos si van a seguir o no, porque claro, con esto del COVID está todo paralizado. Pero vamos, hubo hasta 15 críos apuntados entre chavales y chavalas. Pero bueno, es lo que hay. Estamos en contacto con la federación, pero no sé si volvemos a retomar o no. Afición sí que empezaron los críos, ya te digo, había hasta 15 críos del pueblo todos, empezando en la escuela. Pero ya se marchó y ya no sé, no sé si seguiremos. Espero que sí. Yo fui juez de pelota, entonces me gusta la pelota. Ya no sé por la edad, porque ya me jubilé y quisiera que siguiera, sí. Bueno, pues en el deportivo, la parte de atrás tenemos otro frontón. Aprovechando la pared izquierda, se hizo el frontis, pues para poder jugar el que quiera sin tener que entrar a pagar o si está ocupado el de adentro, poder jugar en el de afuera, por lo menos la gente del pueblo que pueda jugar sin tener que pagar. Pues hombre, documentación no tenemos mucha, porque esto, como te he dicho antes, es un pueblo joven que lo compraron los colonos al marqués de Santillana y entonces el ayuntamiento lo hicieron en Algoncillo. Y en el año 44, 1944, empezaron a hacer el frontón y en el 45 lo inauguraron. Luego veremos por detrás que está hecho en tres fases. La primera fase era de tierra al suelo. Luego se cementó, se hizo, como veis, la línea hay una parte y luego otra parte se agrandó y se puso las vallas. Entonces, documentación, pues no hay, no hay, no hay nada. Vamos, se mira adentro y no hay. La gente mayor sí que jugaba y ha jugado, pero ya los jóvenes no quieren saber nada. Ningunos, nada. Al estar aquellos, lo poco que se juega, el fronténis o la pala, jugamos allí. Y aquí, pues nada, no lo usa nadie. Cuando vienen los críos de la escuela para hacer gimnasia durante el periodo escolar. La alcaldesa ha dicho que no, que lo quiere mantener como tradición del pueblo y que no quisiera tirarlo. Hombre, fíjate qué plazo se podría haber hecho si se tira, pero está rease a tirarlo de momento. Sí, sí, sí. Es lo único que tenemos, porque, como te he dicho, es un pueblo nuevo. No hay cosas, todas las casas como ves son todas nuevas. Y la gente, pues que no le da por la oficina de la pelota. Que no, los jóvenes que no juegan. Y es una lástima, como te he dicho, porque antes cuando la... Hasta 15 había en la escuela de pelota, pero con la historia de la pandemia y del COVID, pues se fastidió. Hay alguna cosa que me ha parecido demoledora. Sobre todo el comienzo del reportaje cuando Antonio dice, en 40 años no he visto a nadie jugar a pelota. Pues sí, es la verdad. A pelota a mano, claro. Pelota a mano, pelota a mano. Pero no, es lo que hay. La gente no se decide por jugar porque es un problema, es más individual, las manos hacen daño. Entonces los jóvenes no quieren saber nada de sufrimientos, como antes. Los mayores, aunque sea una piedra de lábamos, pero los jóvenes se dan por la raqueta, se dan por el fútbol sala, en fin. No hay manera de que jueguen. Aunque en principio sí que hubo hasta 15 críos apuntados. Eso sí que es muy triste, ¿no? Sí, pero que hasta 15 es triste también. Que es que hay 15, que de 15 que puede salir. Te quiero decir que algo es algo. Pero es un pueblo de 500 habitantes. Sí. Pero es que hubiera 15, yo creo que hubiera 15. No, pero es que por lo menos en tu pueblo hay 15. 15 chavales. Había, ya. Que es que el problema es que era en pasado, es que era en el presente. No, no, pero digo que viven en el pueblo. Sí, sí. Que habrá 15 en el pueblo o 20. Sí, sí. Es que hay pueblos que no hay ninguno. Ningún chaval. No, no, estos eran todos del pueblo. Sí. Es que ese pueblo por lo menos tiene vida económica. Ese pueblo tiene mucha vida económica. Ahí hay... Sí. Está el polígono ese... Sí, pero con la pandemia hay muchas empresas que han trincado. También se ha ido a tabacaderas. La tabacadera no se fue por la pandemia. Ahí había melipocondrial. La tabacadera se fue mucho antes ya. Sí, sí. Hombre, ha creado riqueza el polígono. Como va a crear. Y hay fábricas que se mantienen. Sí, sí. Hombre, si no fuese por el polígono hubiéramos hecho el frontón. Claro, pero es que ese es el privilegio. Y tenéis... A mí el frontón ese que he sacado aprovechando me parece una idea, una pasada. Y otra cosa que me parece muy mal es que los ayuntamientos... Lo que pasa es que criticas a todo lo pasado. Los ayuntamientos no han guardado documentación de los frontones, que era nuestra cultura, pero si es que todo el mundo estábamos en la pelota, todos. Sí, entonces... Los padres, los hijos... Y no se ha guardado documentación. Hay muchos pueblos que no puedes preguntar más que cuándo reformaron y a lo mejor te lo ponen en el mismo frontón y no hay más. No hay más, no. Entonces pasó a Rubal con propio ayuntamiento, pero cuando se hizo el frontón dependíamos de Agoncillo. Entonces... Pero es que en Agoncillo, que si seguro, así tampoco... En Agoncillo no hemos estado aún. Pero me imagino que... No, pero que no habrá documentación tampoco. Sí, hay muy pocos pueblos. En algún sitio hay, pero... Muy poquito. Entonces, y escarbando. Y escarbando. Muy poquito y escarbando. Y por lo que hemos visto, la reforma fue en tal año y es que no hay más. Tendría que haber, no sé, un historial de los pelotares del pueblo. Ahora sería una cultura que la recogeríamos a gusto. Y nos vendría bien, pero lastimosamente no hay. En Huércanos teníais un frontón bien majo también. El viejo... En Huércanos es como a Rubal. Porque, si no me equivoco, los dos encima azules, los nuevos que han hecho. Luego en la parte, aprovechando la parte izquierda, uno afuera, ¿no? Sí. En Arrubal hay uno. Y en Huércanos también. Sí, en Huércanos igual. Y encima lo han cubierto ahora, este año. Pues sí, si no hace falta cubrirlo. Yo no sé... No, no, lo han cubierto en plan abierto, pero... Ah, sí. Con tejada, sí. Y luego estaba el otro, como comentáis, en la parte del centro del pueblo. Sí, sí, sí. A las afueras ya para salir a Logroño. Que se lo derrumbaron en, no sé, tres años o así. Ya han dejado ahí como un trinquetito pequeño así. Como más... Han hecho también una plaza así un poco, ajardinada y tal. Sí, no digo que no sea bonito, pero lo bueno habría sido mantener el frontón un poquito arreglo, pero como era. Ya. Y sería, pues sería la... En Huércanos también es cultura, la pelota. Joder, que sí, sí. Pues fíjate tú. En este caso, en el de Arrua, en el frontón que hemos visto en medio de la plaza, ese que no se quiere derruir, uso, nada, ¿no? Estando el otro, no, pero vamos, los críos sí, que ahora en las vacaciones de escolar, hasta 12 años sí que están jugando a raqueta, pero a raqueta, de mano, nada. Sí que le dan uso, sí, los críos, ¿eh? Y los 15 chavales que había antes de la pandemia, que estaban, pues eso, practicando pelota ahora, entonces, ¿hay opciones de que se pueda retomar? No, no los veo jugar a pelota. Si lo han dejado, supuno vuelvo. Lo han dejado, no. No, no, pero yo que sé, igual retomando, a lo mejor hablando con la generación rojana, si pudiera ir alguien, ¿no? Si pudiera, no lo sé, pero que es que no me puedo contactar con Marian. Pero sí es que además esas labores de la federación, si ha habido una escuela, lo que tiene que procurar es volver a ella, intentarlo por lo menos, pero quién lo hace. Exactamente, es cosa, como bien dice el secreto, es cosa de la federación, ¿por qué no se pone en contacto para reiniciar otra vez la escuela? No lo sé. Y además casi yo creo que la federación casi sería lo más importante que un tío, una señora, un señor, que se preocupase por hacer una investigación de los pueblos donde se puede haber escuelas. Ahora la federación, si no me equivoco, creo que van a hacer un campus en verano, igual yo creo que va a haber, no sé si es la zona de Nájera o igual en Logroño, no sé, para o Santo Domingo, para abarcar un poco todos los que han dejado ahora la pelota con la pandemia y tal, a ver si vuelven a reengancharse y así. Porque ha bajado muchísimo la federación en número de licencias. Muchos chavales que igual que juegan como en Arrubal, va, pues que juega el amigo, venga, que voy yo también. Igual tenía afición uno, pero los otros 14 jugaban por echar la tarde y por estar los padres así más despreocupados de los hijos. Entonces los 14 no creo que fueran al frontón, a ver que el único que tenía afición reengancha y trae a los 14. Como al final muchos hacen deporte por hacer algo. Yo creo también que han sido extremados en los chavales, podían haber seguido los entrenamientos perfectamente, ¿no? Pues sí, sobre todo porque los grupos son reducidos, sobre todo. Y además no ha salido nadie de un frontón con la pandemia, si no ha salido nadie. Sí, pero si desde Sanidad no te dejaban, por ejemplo, nos comentaba la semana pasada, ¿no? Los Fernández, que no les abrían las instalaciones, por ejemplo, para ellos solamente. Sí, precisamente lo que estoy criticando es a la ordenanidad, que ahora han hecho muchas cosas buenas, pero algunas no tienen ni cabeza. Pero a nosotros nos mandaron cerrar el frontón. Claro, para los chavales jóvenes eso es un crimen, eso no lo tenían que haber hecho. Han hecho muchas cosas buenas, seguramente con la intención buena todas, pero lo de los entrenamientos del deporte, pero del deporte que puede salir malo, si nunca sale nada malo. No, si ya hemos comentado nada más. Cuando nos mandaron cerrar el frontón. Y luego al tiempo podían entrar cuatro nada más. Entonces, ¿qué haces? Claro, si cierran las instalaciones no puedes practicar deporte. Y mucha gente, lo que estamos diciendo, mucha gente que a lo mejor practicaba deporte, claro, ahora la forma de engancharse, ¿cuál es? Igual ha estado seis, siete meses sin practicarlo y dice, pues me dedico a otra cosa. Zabala se fue a profesional, ya empezó a jugar más seriamente, ya no bajó a entrenar y llegó la pandemia. Bueno, ahí en ese caso... Zabala podría haber sido sustituido. Claro, eso es. Sí, ya, eso sí. Podría haber bajado otro. Zabala no es imprescindible. No, hombre, que podía... Es muy bueno. Podría haber bajado otro, que sí, que sí. Podría haber bajado otro, pero es que no bajó. No se preocupa. No lo sé. Es que hay que saber eso. Eso allá es cosa de la federación. Porque es que la federación, la respeto con... no hay que respetarla, pero que es que la federación, la misión de la federación es para mí aumentar el número de licencias de la pelota, darle ojo a la pelota. Pero estando en un despacho metidos, en una oficina, no se consigue hacer. Tiene que haber... todas las cosas ahora, hasta las ventas. Si no sales a la calle a vender, no vendes. Y en la pelota, si no sales a la calle a buscar, no encuentras. Es que es lógico. Y eso, ¿quién lo hace? Yo creo que no lo hace nadie. Y además que es que los 15 críos estuvieron igual dos años y no fallaba. O sea, que no decir, va, sí, de momento mucha fiebre, vamos a jugar a los 15. Pero no, no, que seguían jugando. Pues eso es que Zabala lo hizo bien. Y había hasta dos chavalas. Y jugaban bastante bien, además. Eso Zabala lo hizo bien, porque si consigues mantener el número... Estaban encantados con Zabala, la verdad. Claro, pues eso te digo. Iban con mucha ilusión. Estaban felices, además, ¿sí? Se les veía deseando de ir. ¿Y el frontón de Huércanos tiene actividad? Pues al principio, cuando lo inauguraron, si no me equivoco, creo que fue 2015, todos los miércoles había partidos. En plan, organizaba Santi, o sea, es el de Huércanos. Organizaba siempre partidos con la zona de Uruñuela, Nájera. Y todos los miércoles, igual así, tres años seguidos. ¿Por la tarde? Sí, a las siete de la tarde, sí. Tres partidos, más o menos, así, de chavales. Como un entrenamiento, más o menos, pero de blanco. Y, pues sí, se le daba uso. Luego ya llegó... El frontón estaba cerrado. En plan, si tú lo querías usar, el de... Sí, sí. El de dentro tenías que pagar. Y el de afuera, lo malo que tenía el de afuera, pues solo en tapau era que cuando llovía... O sea, Santi tenía que pagar también para... Bueno, Santi yo sé que creo que solo pagaba la luz, me parece. Que la llave se la dejaban, para decirlo de alguna manera. Si la ficha de luz eran tres euros, pues pagaba la ficha de luz. Y entonces, claro, en el de afuera lo malo era que está mal construido el suelo. Entonces, claro, cuando llovía, se formaban charcos que no se iban allá. O sea, está mal construido el suelo. El suelo es irregular, entonces está así. Entonces, claro, en el cuadro tres, cuatro, hay un charco de agua. ¿Y cómo es posible que un frontón no... Caya cabra, eso se ha solucionado ya, al taparlo, claro, ya no llueve. Entonces, pero sí que se ve gente en el frontón jugando, la verdad. A mano poco, pero de vez en cuando. Bueno, nosotros, por ejemplo, mi cuadrilla, siempre vamos a jugar a pelota. Caya cabra, ahora ya seguir de blanco, solo sigue uno, que es Aaron Mínguez. Sí. Pero claro, ese nos metió un poco así el gusanillo y al final, pues hemos seguido todos jugando. Más o menos, pero... Sí, jugando, haciendo... No hay falta que sean todos buenos, ni la mitad, ni la cuarta parte. Pero sí, sí que se da uso. Luego, sobre todo en el otro ya, pues sí que está el que hemos dicho que derrumbaron, el antiguo. Ese ya está más parado. Nada. Una de las cosas coquetas que tiene el de... Claro, además lo hemos comentado, ¿no? Y lo comentamos también cuando estuvimos ahí en situ, es el abierto del frontón en Arrubal, que sí está muy bien, además, por la ubicación, por el tema de la luz solar, ¿no? Que pega la sombra durante mucho rato. Sí, está muy bien ubicada, sí. Te pega el sol de espaldas, entonces, puedes jugar perfectamente, pues desde las 3 de la tarde no pega el sol hasta que se mete. O sea, aquí te voy a decir una cosa. La orientación está muy bien. Cuestión de subvenciones económicas, todas. Porque más frontones no se han podido hacer en La Rioja. Y se están haciendo. Lo que pasa es que yo ya me pregunto, les llaman frontón, pero es mentira. Sí, es para multirusos, como he dicho antes, sí. Pero, pues, si esto va a pelota, no hay. Si no hay críos, no hay pelota. Es que no hay afición a la pelota. Entonces, no sé, ese dinero a mí me parece... Es que la pelota va a ser como los toros. No sé si está muy bien invertido. Si no, a ver, que retirar los toros. Si la pelota se está viendo, ¿cuánta gente va al frontón? De 60 años para arriba. Entonces, si afición tampoco hay, si es que la pelota, yo no sé, el futuro. Yo no le veo futuro, vamos. Es que yo personalmente creo que lo que conozco de la pelota en cuestión de dirigentes y cosas de estas, joder, es que es tenoso. Es que miras la Federación Española y es mejor que no mires. Miras las empresas profesionales y es mejor que no mires. Es que no hay nada positivo. Es que no hay. Sí que hay gente muy involucrada en la pelota porque les gusta o porque tiene un hijo que juega. Eso sí que se molestan. En el pueblo que te toca eso, un tío de esos como Bobadilla, por ejemplo. Como Bobadilla o los de Escaray. Los de Escaray. Que lo hacen porque les gusta. En Villa Mediana también creo que. Claro, al final se nota en el número de licencias, en el número de festivales que hay, en el número de pelotaris, bueno, de todo. Pero además... Porque trabaja porque le gusta, porque quiere y se dedica, pues se ven luego los resultados. Yo creo que me... O sea, es elegante que lo hagan por amor al deporte y que lo hacen todos. Claro, sí. Pero es que yo creo que la forma de continuar eso tiene que pasar de la elegancia a la pasta. O sea, lo que no se puede aguantar es que esté toda la vida a un hombre o una persona o una familia luchando por la pelota y no tengan una remuneración. Es que entonces se van a ir o llega el momento que se van a cansar. El ejemplo, mira, toda la vida trabajando, bueno, trabajando, entrenando, por ejemplo, a Carmelo Loza. Imagínate, ahora le hacen precontrato. Y igual el club Barberito se enteró por el diario, por el periódico. Que no le comunican a los clubes nada. Nada, nada. Y los derechos de formación, creo que si no me equivoco, en el fútbol se pagan. Por ejemplo, en la pelota, cuando debutó Salaberry, que estaba en el club de pelota 22, pues el club de pelota 22 no se llevó nada. Ninguno. Claro. No pagan nada. Pedro Ruiz con Najerino, pues nada. Un Toria, lo mismo. Ni Zabala, ni ninguno, ninguno. Nadie, así es. Claro, y eso sería una fuente de alimentación económica, pero... Y cuando hacen un torneo, como creo que van a hacer ahora en Atauno, me parece, ¿no? Sí, en Atauno están haciendo... Organiza, colabora, vaico, como lo quieras llamar, sí. Y están haciendo ahí un torneo de aficionados, y pues han cogido a todo lo que hay, que es que no hay más. Y si no me equivoco, son cadetes y promesas. Y sí, eso... Bueno, es que te voy a decir una cosa, es que donde se meta vaico y aspe no hay gente mayor. Ellos lo que buscan es cantera. Sí, para luego subir y cogerlos, el que valga y el que no valga, y luego callen. Más que cogerlos, tirarlos y usar, ¿no? Usar y tirar. Sí, usar y tirar. Sí, porque se hacen ilusión, pero que duran dos años. Si fuese las cosas como tienen que ser, diría, las empresas promotoras profesionales han donado tal cantidad de dinero, de material, lo que sea, a tal club, a ese club ahora mismo. Pero eso es que organizan, que no hace falta que organizen ellos. Si cualquiera que organice un campeonato, hay chavos que se apuntan, los que hay quieren jugar. Sí, sí, claro. Ellos no colaboran ni nada. Es pasta. Es empresa, empresa, pero empresa. Decían, joder, qué fenómenos son, que se gastan algo. Pues que esto no se gasta en nada. Bueno, se gastan en zapatos para ellos, pero para los demás no hay nada. Es cierto, sí. Si os parece, luego, como ya el frontón de Arruba lo hemos dejado ya prácticamente cerrado, luego continuamos hablando de cosas de actualidad, de estas cosillas. Hacemos un poquito de pausa. Gracias.